Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos como este. Anitta, bienvenida a México. Qué gusto tenerte aquí, Anitta. Quiero que nos cuentes, Anitta, qué has venido a hacer a México. Gracias, primeramente. Trabajar. Mira, estoy promoviendo mi nueva canción, mi nuevo single, Indecente. Y estoy ahora promoviendo la canción. Y después vuelvo para los premios, Miau. Y después voy a venir más veces a México porque estoy muy contenta con todas las respuestas que estoy teniendo. Y grabaste en tu casa, hiciste un despapalle, una fiesta loca. ¿Qué te dijeron tus papás por romper toda la casa? No, la casa es mía. Ay, perdón. Mi marido que quedó loco. Ahora, Anitta, dime, ¿qué hay detrás de escena? ¿Qué es lo que no le has... Ya hiciste muchísimas entrevistas. ¿Qué es lo que nos vas a contar a nosotros que nadie sabe de las otras entrevistas sobre Indecente? El detrás de escena. Esa adrenalina del video en vivo, de algo nuevo. Fue algo nuevo, ¿verdad? Tiene una cosa. Que nadie sabe. El video, yo dijo la hora, el momento, que sería transmitido en vivo. Ok. Y yo dijo, voy a grabar. Vamos a transmitir ahora. Y demoró, atrasó, cerca de mucho tiempo. Tuvimos un problemita con internet, pero no fue por causa de esto. Fue porque mi ropa... Ok. Esa es la ropa del video, sí es cierto. Se rasgó aquí. No. Anita, justo ahí se rasgó tu ropa. Todo, de aquí hasta aquí. No. Porque yo fui a hacer así. ¡Tah! Ah. Y en esta hora... ¡Fra! Se rompió. Entonces tuve que sacar la ropa, esperar para... La cosieron en el momento. Sí. Tenía un super equipo, pero qué percance. Pero también tuve un problemita con internet, pero nadie sabe. Nadie sabe. Es que parte del atraso fue por causa de esto. Fue por la ropa. El video quedó increíble, Anita. Roger. Baila samba. Prepárate, porque tenés una super bailarina profesional. Y además la cantante brasileña del momento. Muchísimas gracias, Anita. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias, México, por el cariño. Muchos besos. El Roger González Show está muy contento de tenerla con nosotros, Anita, en México. Y con eso nos volvemos al canal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o también puedes ver dos videos como el número uno o también como el video número dos. Gracias, Gutiérrez.